Edi 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 nova Edi luna Dile que yo aun la amo Dile que yo aun la extraño Dile que yo aun la amo Dile Que no he podido borrar las estrellas que dejé Que no he podido arrancar lo que podías sentir Que no he podido borrar las estrellas que dejé Que no he podido arrancar lo que podías sentir Edi luna dile que yo muero Tanto para mi junto y para un certero Nunca le he fallado yo le fui sincero Edi luna Dile que ella es mi lucero No puedo vivir así Esta noche entera sigo yo pensando en ti Mi corazón tiene rico Y que no he podido borrar las estrellas que dejé Y que no he podido borrar las estrellas que dejé Y que no he podido arrancar lo que podías sentir Tú que me has visto llorar Me has visto sufrir Dile que estoy aquí Tú que me has visto llorar Tú que me has visto sufrir Dile que estoy aquí Tú que me has visto llorar Y que no he podido borrar las estrellas que dejé Y que no he podido borrar las estrellas que dejé Y que no he podido arrancar lo que podías sentir Y que no he podido borrar las estrellas que dejé Y que no he podido borrar las estrellas que dejé Y que no dara la noche Y que no he podido borrarlo Dile que